Celebrando el Día Internacional de la Familia, CERTV presenta un capítulo especial de Show de Perico. ¡Bravo! Resaltando la importancia de la unidad familiar. ¡Los hermanos siempre se tienen que apoyar! Ríe hasta más no poder con todos los personajes. ¿Y a mí por qué nunca me da libretos, ah? ¡Los perros se vuelven gatos! ¡Los gatos se vuelven perros! El jueves 15 a las 4 de la tarde por CERTV.